El día de hoy es un día muy esperado, muy soñado. Y lo importante de esto, 26 trabajadores en producción, hoy 50 trabajadores más en educación, como también fue en cada una de las áreas, en salud. Y vamos a estar así hasta completar nuestro compromiso, nuestra palabra. Ahora, próximamente son 500 trabajadores más en educación. Muchos de ustedes llevan como monotributistas 5 años, 8, 10, 15 años. 15 años acá en la compañera. Y esto es lo importante, cuando uno empezó a recorrer la campaña ya por el 2014, 2015, y uno charlaba con cada uno de ustedes, y yo decía, ¿cómo puede ser que durante tanto tiempo estén con monotributos, contratados, como becarios, muchos, y no estén en planta? Y al comienzo, en noviembre, yo lo que dije, lo primero que voy a hacer va a ser dejar de lado la precarización laboral. Y nunca fue un condicionamiento para ningún tipo de negociación de las paritarias. Porque lo había dicho con mucha anterioridad, ir a mi compromiso de lo que yo venía viendo a lo largo del tiempo. Y fue lo primero que dije, le dije al Ministro Coordinador, en su momento Secretario de Trabajo, a Marcial Paz, y le dije, esto no puede seguir así, tenemos que dejar de lado. Y que cada trabajador tenga la estabilidad laboral que se merece. Y la contraprestación por parte del Estado que ustedes se merecen. Bien se hizo referencia, recién a una compañera, de todo el cariño que pone, de cómo cocina y demás. Pero eso se va y se traslada en todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo que le ponen. Porque la provincia no sería grande sin ustedes. Nosotros estamos de paso. Ustedes son los que están, ustedes son los que van guiando el paso de cada uno de los niños en las escuelas, en las actividades, en las actividades productivas. Y como les dije, nunca fue una condición. Quiero felicitar también al gremio por la paciencia, por la negociación. Podemos tener muchas discusiones, diferencias. Pero hay algo que ustedes tienen que saber. Que si el gremio está, el gremio está para defender los intereses y los derechos de todos y cada uno de los trabajadores. Por eso, mi máximo respeto para todos ustedes. Yo dije que todo el esfuerzo, como todos, como ustedes en cada una de sus casas, cuando tienen que hacer un buen esfuerzo, se hace con toda la familia. Dije, un trabajador del Estado va a quedar fuera del Estado. Vamos a hacerlo con todos adentro e ingresando a todos aquellos que hoy estaban precarizados. Lo dije desde un primer momento. Cumplimos con las paritarias. Cumplimos con las cláusulas de gatillo. Y seguimos incorporando. De eso se trata cuando hay un esfuerzo y un entendimiento entre todos nosotros. Porque esto lo sacamos entre todos. Y no me voy a cansar de repetir. Que acá no lo saca un gobernador o un equipo de gobierno. Esto lo sacamos entre todos, con todo el equipo de gobierno, con intendentes, con concejales, con diputados, con dirigentes gremiales. Y por sobre todas las cosas, con los trabajadores del Estado. Mi máximo respeto y orgullo de los trabajadores del Estado que hoy tienen la provincia de Chubo. Siempre me van a encontrar de su lado. Seguramente vamos a discutir, vamos a debatir. Porque es natural. Y como dije, los dirigentes están para eso. Para defender los derechos de los trabajadores. Y bien representados que están. Todos y cada uno de ustedes con los gremios que hoy tienen la provincia de Chubo. Por eso es mi orgullo y podemos discutir todo lo que quieran. Pero ellos están para defender y yo estoy para cumplir con mi rol. En este caso de jefe de Estado. Y de cumplir sus expectativas. Pero siempre con la verdad. Sin hipocresías. No mintiéndoles. No creándoles falsas expectativas. No jugando con la esperanza de la gente. 15 años la compañera como monotributista. ¿Es justo? No, no es justo. Esto es justo. Esto es justicia. El reconocimiento, la estabilidad que le pueden dar. Y ahí vamos a estar nosotros y ahí voy a estar al lado de ustedes codo a codo para que se cumpla lo que prometimos. Yo no voy a decir nada ni me voy a comprometer con algo que no pueda cumplir. Yo no voy a ir a hacer uno de ellos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.